Hola chicas, bienvenidas a mi canal de youtube, no olvides suscribirte y presionar la campanita para nuevos videos, vamos a hacer uñas acrílicas hechas en casa, como si fuera comida hechas en casa, a lo natural, les voy a ir diciendo paso por paso los materiales que vamos a utilizar, si tienen preguntas me pueden escribir, estoy en vivo, me gusta más hacer los videos en vivo que grabarlos porque sabrán ustedes que soy rimensa dijo el lindito y no sé editar los pinches videos, entonces mejor me gusta hacerlos en vivo para no estar pasando esas penas porque no se animáis paloma, ok, uy la pinche ceja, está más arriba que majo, entonces comenzamos, me voy a hacer las pinches uñas, las pinches uñas en color rojo, rojo putote, putote, no se les olvide putote, a ver, ay a ver si se alcanza a ver, no me voy a ver yo, no importa que yo me mire verdad, con que ustedes aprendan aunque yo no me mire, miren vamos a utilizar el monómero, la mayoría este les dice que utilizan como alguno de alguna marca o algo como el este, el orgánico creo que es, pero yo utilizo del que sea, del que caiga, hasta ahorita no he tenido problema en las marcas, porque dicen que si mezclas una marca con otra marca, no te da un buen resultado, como que se te desprenden, pero yo hasta ahorita no he tenido problema, yo mezclo marcas, nada más que este acrílico y este si es el mismo, pero a veces los tengo de diferente, no los tengo igual, entonces vamos a usar el monómero, vamos a utilizar polvo acrílico, vamos a utilizar primer, el primer tienen que tener cuidado que no les caiga en la piel, porque el primer este quema la piel, es nada más para colocarlo en la uña, vamos a utilizar pegamento, yo utilizo este, me gusta este porque este el taponcito no se, no se pega, y hay unos, hay otros, hay otros que uno los tapa y después ya los quiere uno destapar, está bien pegado y no despega, voy a utilizar este para pegar piedrería, el vasito, el pincel número 8, los tips, voy a utilizar estos color, porque los transparentes ya se me terminaron, ves si me suscribí, ve compárteme, de verdad se me olvidó la compartida, compárteme ya con las viejas en mi página, en mi página de Facebook, de eleva tu autoestima con las cacatuas, mira yo ando bien perris, dice que bien maquillada, gracias mi chula, pero me deja ver, yo creo que de aquí, de aquí puedo compartir esta chingadera, si se puede yo creo, a ver si no se borra, en el mes, espérame, si me lo hubieras pedido, ha chingado, se volvió esta madre, ahora ya valió madres, se dio vuelta, ya valió madres, se dio vuelta esta cosa, ahí está, ya volvió, ya volvió a su normalidad, ok, que más, vamos a usar piedras de las de Swarovski, porque vamos a estar en el, en el 14 de febrero, y necesitamos andar bien perris, andamos, necesitamos andar con el blim blim, miren, con el blim blim, no nos puede faltar el blim blim del Daddy Yankee, ok, necesitamos la maquinita, esta si no tienen, venden unas de 20 dólares, aquí estás con madres, necesitamos unas toallas de papel, las que ustedes tengan, las que ustedes quieran, nada más que eso sí, cuando hagan esto, si sus mesas, ya te juitis, no, si sus mesas es de madera y no las quieren echar a perder, tienen que ponerle un nylon o algo abajo, porque el monómero se las arruina, sí, porque como van a ir limpiando el pincel en el papel, y abajo va a estar su mesa de madera, se las arruina, vamos a necesitar una lámpara para secar el gel, el gel UV, vamos a necesitar el gel, este es el que uso yo, es algo chafa, mensaje cancelado, y ahora que pasó, y ahora voy a tratar de hacer un corazón, con estos, a ver si me sale, y si no me sale, pues ustedes no vieron nada, ok, en el vasito, vamos a echar el monómero, pero primero, nos vamos a medir los tips, déjenles bajo la cámara, ya no me van a ver, ya no se vayan a estar quejando, de que no me miran, vamos a medir los tips, ok, este le queda, lo medimos así, este le queda esta uña, entonces ya lo apartamos, vamos a medir este, este le queda esta otra, es, acuérdense que tenemos una, dice que una mano más, un pie y una mano más grande que la otra, no, entonces en esta, en esta mano, a mi me queda esta, miren la chiquitita, la que es, número 10, pero en esta otra, me queda, la número 8, entonces no es lo mismo, porque si le pongo la número 10, aquí, me sobra un pedacito de la uña, entonces esta es la 8 y esta, esta es la 10 y esta es la 8, entonces vamos a ir apartando de esta y de esta, ok, y ahora sigue, a ver, vamos a ver, sigue el siguiente dedo, miren este dedo, hola mi Rosario, hermosa, comparte chula, en este dedo me queda la número 9, entonces la vamos a poner aquí y, a ver, cual otra, permítanme a ustedes, en este me queda la número, 5, la número 5, la número 5, ya llevamos 3, nos falta, en tu página, a ver si se vienen, alma muña o muñoz, ok mi alma, gracias mi chula, en esta, la número 7, ya llevamos 4, entonces ahora para el dedo gordo, el gordo eh, la número 4, ahora vamos a, no vamos a, que porque en esta, en esta mano, ya tenemos las 5, la misma numeración vamos a usar en este, no, porque es de esta mano, hay unas uñas que están más anchas, ya ustedes saben que nacemos, que nacemos deformes, no nacemos, nacemos, no nacimos, ya puro indito, aquí, aquí la número 6, miren, la número 6, y aquí, esta está muy grande, esta, la número 5, y aquí, vamos a colocar, vamos a colocar, vamos a ver esta, creo que esta, la número 6 también, y en el gordo, en el gordo, no se les olvide el gordo, en el gordo, la número, la número 3, ok, ya tenemos, 3, ya tenemos las, las 10 uñas, ahora las vamos a pegar, pero, primero vamos a limarnos las uñas, vamos a quitar toda la cutícula, y vamos a limar la uña para quitarle el aceite a la uña, porque si colocamos el acrílico así, sin limar la uña, porque hay personas que dicen, me puedes poner uñas acrílicas, pero sin limar mi uña, no se puede, porque necesitan, necesitan quitar el aceite de la uña natural, porque si no quitan el aceite de la uña natural, el acrílico se les va a desprender en un día, dos días, no les va a durar nada, entonces, por eso, hay que quitar el aceite de la uña, igual, cuando limen su uña, para, ay, no tengo mi pinche cepillo, se me perdió, para eso hay un cepillito, para que se las cepillen, que no esté, se las, no se las toquen con la, con la mano, porque si se las tocan con la mano, es casi que igual, se vuelven a poner aceite otra vez, porque aquí nosotros, en la, en las yemas de los dedos, como que soltamos aceitito, y, y este, si la limpiamos así, se nos vuelve, si mi Adriana, estoy en vivo, este, se nos vuelve a, como a poner aceite en la uña, entonces, por eso, hay un cepillito, pero lo perdí, por andarle poniendo uñas a la, a la Iveta allá en su casa, no sé qué chingados hice mi cepillito, tengo que comprar otro, se me ha olvidado, entonces, ahorita yo las voy a, a tratar de limpiármelas con la servilleta, porque, para no poner, tocármelas con la, por la yema de, de los dedos, ok, como te llamas, hola, me llamo Nori, ok, las voy a, las uñas las voy a pegar con este, este lo consiguen en Walmart, a mí me gusta este, porque ya he usado de, de muchos, estúpido, ya he usado de muchos, y este es el que más me gustó, porque, este trae como un click, y no se pega el tapón al bote, y hay otros que cuando uno lo usa, ay Dios a la madre, cuando uno lo utiliza y lo tapa, y lo quiere volver a abrir uno, aquí estoy viéndote, ok, mi alma, y lo quiere volver uno a abrir, ay, Adriana Vázquez, este, no, no me sigues en mi página, eres de aquí del YouTube, o sea, me, me, me encontraste aquí, o me encontraste en mi página en el Face, me voy a bañar estúpida, te pregunté que a qué horas hacías el live, estúpido, es que estaba arreglando aquí mi, mi, ¿cómo se llama?, mi altar, y este, ya no te contesté, hoy, y entonces de los otros se les pega el tapón, y este me gusta porque no se pega, y luego tiene como click aquí, miren, hace como click, y este otro lo voy a utilizar para pegar piedrería, porque antes yo pegaba la piedrería con este mismo, y se cae la piedrería bien luego, y este es especial para la piedrería, y este no se cae la piedrería, ok, entonces vamos a empezar porque mucho bla, 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 y nada de trabajo, y venimos a chingarle, porque si no, no vamos a sacar para la papa, ok, voy a limar mis, mis uñas, y voy a tratar de quitar la cutícula con esta misma, con esta misma, este, lima, ok, este se llama drill para uñas, por si lo quieren, este, buscar, lo buscan como drill, venden unos de 20 dólares para, para cuando nada más te quieres hacer uñas tú en tu casa, y venden uno de 20 dólares más económico, este es un poquito más cara, porque es este como para negocio, porque yo antes tenía uñas, para la gente particular, pero ahora ya no, entonces vamos a ir tratando de quitar la cutícula, tienen que tener mucho cuidado, porque si no tienen cuidado, se van a sangrar los dedos, y no queremos sangrarnos los dedos, porque eso, cuando el material es a, nada más para ti, que lo utilizas nada más para ti, no importa, pero cuando es en, en un negocio, y vas a ponerte uñas, y cortan a la gente, eso es peligroso, eh, ay, es que los pinches comentarios, si no los leo luego, se borran, no alcancé a leer que me dijeron, yo ahorita tengo mucha cutícula, porque tengo ya días de no hacerme uñas, ni de quitarme la cutícula, antes me la quitaba seguido, cuando me ponía a ver la novela, me quitaba mi cutícula y todo, también si se quieren dejar crecer sus uñas, ya saben, el pinta uña, transparente con ajo, gotas de aceite de oliva, gotas de limón, y gotas de vitamina E, ya tu sabes, ya tu sabes, chica, compárteme allá en el, en el, en el grupo de la mala muerte, en el 3X, compartan, vayan a decirle a la vecina, que estoy enseñándoles a hacer uñas en vivo, aquí en el youtuber, aquí en esta cosa, que qué sé yo, de andar en el youtuber, pero la comezón, puede más la comezón, que lo que uno sabe, y ahorita para el, este video, a ver si no me lo corta el, el youtube, porque va a estar larguísimo, eh, ahorita para el 14 de febrero, vamos a andar bien perris, qué les pasa, uy, tengo un montón de cutículas, si ven, si ven, miren la cutícula, se tienen que quitar la cutícula, porque si se dejan la cutícula, y pegan el acrílico, se les va a desprender luego, porque el acrílico no tiene que tocar piel, porque si toca piel, se les desprende luego, así es que cómprense sus cositas básicas, y le hacen las uñas a la vecina, aunque le hagan unos bojotes como uñas, y vayan a compartirme allá en el, en el grupo de mala muerte, allá donde la vecina se enoja, que lo compartan a uno, y no se olviden de, de suscribirse a mi canal, para hacerles más videos, la mayoría de los videos se los voy a hacer en vivo, porque no sirvo para editar pinches videos, estoy mera mensa, pero quiero andar aquí en el mitote, entonces prefiero hacerlos en vivo, aunque ya después ahí quedan grabados, pero desarmado, voy a hacer live, ¿a qué hora vas a hacer live? esto no, no es desarmador, es un drill, se llama drill, es como un taladro para taladrar la nariz, no, no es cierto, es el taladro para taladrar las patas, nada más me voy a hacer una mano, aquí con ustedes, y me voy a hacer la otra mano allá al, al Facebook, así es que si hay alguna nueva aquí del, en el YouTube, que aquí me conoció en el YouTube, la invito allá a mi página del Facebook, en el ébato que estima con las cacatúas, cacatúas con 2K, sin A, cacatúas, y allá las guacho, yo les, allá les hago platillos de comida también, al rato les voy a hacer un video también de un platillo de comida, y les hago platillos de comida meros raros, eh, meros chuntos, ok, ya que, ya que limamos las, las uñas, le voy a limpiar con este, porque les digo que mi cepillito, me lo, ay, se me mueve el pinche teléfono, ok, voy a pegar las uñas, las uñas, señor, si no alcanzan a ver muy bien, me dicen, me avisan, eh, y trato yo la manera de, de acercarles más esta chingadera, perdone a este, a este mi vocabulario, pero es que yo soy bien naca, soy naca corriente de allá del rancho, soy tomatera de allá del mercado, perdone a este, a este que es refinolis, perdóneme a este, pero yo soy naca de allá del mercado, de allá del cerro, pero con uña, que le pasa, pero soy bien perris, con uña, y si no saben hacer esto, no saben hacer uñas acrílicas no se crea usted mis tonteras no hay ni que pendejada decir dijo lindito ok esta es de de ancina pegamento se le pone poquito no se le pone tampoco exageración porque entonces se le va a pegar el dedo las ponemos así les sostenemos así poquito para que alcance a pegar a ver como me va que señora si habla en serio que señora si habla en serio no nada mas para los videos como cree usted si yo soy bien finolis como cree ya en persona yo la trato así de hola señor como esta buenas tardes pase adelante como le va bienvenida siéntese le regalo un vasito de agua si gracias o quiere una sodita ay no muy naco pinche naco nada mas en los videos señor nada mas en los videos somos bien chuntas usted no se espante no se me espante no me des likee dijo lindito todavía que les enseño a hacer uñas les enseño a hacer uñas bien naco verdad quieren que me ponga finolis me pongo finolis hola chicas bienvenidas vamos a usar monómero acrílico pegamento un drill un corta uñas no se como se llame ese corta uñas como las de la niurca ándale vamos a utilizar un vasito vamos a utilizar un pincel número 8 vamos a utilizar un pinta uñas color putote ay no ya me pasé de la raya ya me salí de lo de lo de lo finolis un pinta uñas color rojo así fuerte unas piedritas swarovski de las originales por favor no voy a comprarle las chafas por favor porque no podemos utilizar chafas porque entonces no va a brillar el blim blim y necesitamos un drill del carísimo de parís no necesitamos del chafa por favor necesitamos unas servilletas necesitamos este limarnos el el dedo ah no el dedo no verdad la uña y que más que más señor me despido voy a mi clase de yoga ok Adriana te cuidas con cuidado que más señor esto ya va pegando esto ya va quedando esto ya va agarrando forma ahorita vamos a ir allá oh pero la esta la pinche Melanie dice que va a hacer un video en un grupo luego me va a invitar la cabrona y yo estoy aquí y yo estoy aquí borracha y loca no así no verdad saludenme quienes andan ahí me tienen que saludar si no saludan no vale dice la Melanie y a la encina ya se pueden rascar el pedorro ya le pueden sacar el moco ya le pueden sacar el moco al marido ok las voy a cortar ay pero yo las quiero largas bueno vamos a ver hasta donde no las quiero tan cortas porque a mi no me gustan tan cortas tu que Rosario tu que onda tu que pedo de gorgorea por tu por tu garganta porque la voy a dejar así acuérdense que estamos en vivo eh aquí nada de cachas de 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 editar el pinche video así de chunto como salga así se va a quedar así de naco como salga al cabo que naca ya soy y me vale madres mejor mejor compárteme allá en los grupos a ver esta ahí ahí está así vamos a ver donde quedó la lima aquí está la lima nada más que tiene pinta tiene pintura le voy a limar poquito aquí a los lados ay pero déjenme quito la mano de la de la mesa no se me hace que esa limada la voy a hacer después ok ahora le voy a oh pero me dejen tapar mi pegamento porque es carísimo de París este pegamento no hay aquí nada más en París le vamos a poner el primer miren este dice primer y arriba dice de uñas ok le vamos a poner el primer no se les olvide su hojita de su toallita de papel el primer lo vamos a colocar en la uña chicas en la uña natural porque si le pone si tocamos piel nos va a quemar y en serio que quema bien feo agarra como picazón no se como pero si se siente bien feo entonces nada más en la uña natural y si se pone en un tapabocas mucho que mejor porque este y el monómero huelen bien fuerte y duele la cabeza le vamos a poner el monómero en el vasito yo tengo una yo tengo una cosita para para echar el monómero pero no se donde quedo lo voy a echar así a ver si no desparramo todo ahí está ponemos el monómero uy huele bien fuerte y vamos a mojar a humedecer el pincel el pincel es el número 8 ok ok en lo que el pincel se se ok lo voy a poner aquí en lo que el pincel se se humedece hola carlita ok mi rosario ya casi no tengo este polvo acrílico se me ha olvidado ir a comprar hola natan vamos a ponernos bellas ok esto ya se aguado dijo lindito esto ya está mire entonces lo vamos a lo vamos a ir como secando pero así no le hacemos fuerza sino que por encimita porque si le hacen fuerza van arruinar el pincel y el pincel tiene que estar así puntiagudito miren porque si está así como este no sirve este es el primerito que usé este es cuando empecé todavía lo aguardo pero este ya tengo como 6 años con él y no lo he arruinado soy Imelda vengo desde facebook ay mira que padre bienvenida chula gracias por abrir sola dijo lindito ok chicas entonces ahora voy a ir colocando el el monómero voy a mojar mi pincel voy a meter mi soy nueva aquí hoy bienvenida hermosa voy a mojar voy a agarrar acrílico a 45 grados y lo voy a ir colocando y luego lo voy a ir barriendo y voy a ir limpiando mi pincel ok porque si dejan que su pincel se se les seque el acrílico se les va a ser boludo y les va a costar quitárselo por eso tienen que ir limpiando el exceso que van quitando pero me dejen quitar esto porque no me deja y luego volvemos a mojar volvemos a meter a 45 grados y volvemos a poner otra perla aquí nada más la ponemos y sola se va a ir integrando aquí en la uña y la vamos barriendo no importa que te tomes tu tiempo lo que importa es que las uñas no te queden boludas te vamos a agarrar otra perla y la vamos a colocar al principio de la de la uña y lo vamos a barrer para adentro por encimita no le vamos a hacer tanta fuerza porque si le hacen mucha fuerza el acrílico les va a quedar disparejo por eso lo tienen que ir haciendo por encimita para que si quede miren porque si le hacen fuerza por un lado les va a quedar boludo y por el otro les va a quedar este como un hoyo en esta parte de aquí de la uña donde está el tip tienen que ponerle tratar de que no quede ni tan gruesa ni tan delgadita porque si la dejan muy delgadita se les va a quebrar muy luego y aunque le dejen este aunque les quede la perla en la uña natural la uña postiza se les va a quebrar se les va a rajar de aquí miren por eso tienen que tratar gracias este tienen que tratar de que aquí también les quede un poquito gruesa ok que no les quede muy delgadito porque hay en ocasiones que a mi me queda delgado porque tampoco me gustan las uñas así tan boludas y se me quiebran por eso tienen que tratar la manera de de ponerle una buena cantidad ahí pero tampoco exageren también porque también las uñas muy boludas se echa de ver que son postizas pero aleguas entonces ahora le vamos a poner a la siguiente no importa la cantidad de perlas que usen las cosas las cosas que les quede la uña las las que ya tienen práctica lo hacen en tres en tres perlas pero un aventado que se anda metiendo aquí en los mitotes no lo hacen varias perlas las cosas que si quede ay ya no alcancé a leer que me dijeron igual vamos limpiando el pincel no lo vamos dejando así porque si no se nos va a hacer boludo porque el acrílico que le va quedando se va secando y necesitan irlo limpiando y vamos a poner otra perla arriba sin tocar cutícula porque si tocan cutícula acuérdense que que si tocan cutícula el acrílico desprende bien rápido si toca piel no tiene que tocar piel tienen que tratar la manera de que no toque piel ok esta ya la hicimos vamos por esta ok limpiamos el pincel y volvemos a poner otra perla aquí y barremos para arriba despacito y sin esperar que el acrílico se nos seque porque si se nos seca ya no lo podemos mover del lugar y nos van a quedar las uñas bien boludas tenemos que irlo dando despacito y y antes de que se nos seque ok y con el monómero vamos limpiando el pincel ok ay se me cayó la perla chicas los comentarios si no los alcanzo a leer luego no los el youtube los quita bien rápido ok vamos a ponerle otro poquito aquí porque todavía está muy delgadito lo barremos para arriba y listo ok vamos con la siguiente lo mismo mojamos el pincel metemos a 45 grados ponemos la perla y la vamos barriendo por si quieren practicar con con algo económico en el walmart en el wagris venden este los paquetitos que traen acrílico traen monómero creo que traen los tips traen el pegamento creo que traen una lima y cuesta como 15 dólares creo que si cuesta como 15 dólares si les queda algún pedazo por ahí boludo no importa ahorita con el drill lo vamos emparejar porque vamos a poner otra perla aquí y vamos a barrer para dentro si se dan cuenta es por encimita no se le hace nada de fuerza es por encimita porque si le hacemos fuerza no nos queda pareja la uña nos queda boluda pero también tenemos que tener este algo de rapidez porque se nos seca el acrílico practicar tengo algo de material solo me haría falta el pegamento hola 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 el pegamento lo ese lo consigo yo en el walmart chicas ese que les dije que me gusta yo ya he probado de muchos pegamentos y ese es el que más me gustó porque ese no se le seca yo ya tengo como un año con ese y no se seca hola mi tati no se seca, es que el fe, haz de cuenta que cuando ustedes escriben el face, digo yo, el youtube me muestra el comentario y sa, se quita, se borra y ya no aparece, entonces si no estoy viendo para el teléfono y ustedes me están escribiendo cuando hace un video de aplicación de esmalte es que para hacer cosas en los pies, porque les he querido hacer como me limpio los pies y todo eso, necesito a alguien que me esté grabando y no tengo quien me esté grabando porque no puedo estar con una mano y con la otra o no puedo poner el teléfono abajo y que salgan ahí todas mis patotas que salga ahí todo mi cuerpote de puerco necesito a alguien que me grave y todo eso y chalala para ya hacer más finolis ahorita por el momento lo básico y luego el gel yo no lo no lo uso el gel es que no me gusta porque compré uno y huele bien feo no jodan, huele bien feo el gel y hasta la cabeza me dolió y dije no, ni madres, esto no es para mí entonces ponemos otra perla aquí no tocamos cutícula porque si tocamos cutícula se desprenden las uñas y devalde nuestro trabajo no sé si se alcance a ver pero yo no estoy tocando cutícula y lo voy haciendo de poquito en poquito porque no me gusta que las uñas me queden tan gruesas tampoco ok, vamos a poner otra perla aquí barremos barremos calcular que quedaron bien de acrílico de aquí este pegamento igual mañana voy a enseñar el pegamento es este lo encuentras en los en los estantes que están en a la par de las de las cajeras no está así como que digas en algún otro lado está ahí donde están las cajeras y luego les digo que van tocándose las uñas y si las uñas todavía las sienten ustedes aguadita es porque le falta acrílico miren así la van tocando así si ya está dura ya está buena ya está bien o sea de acrílico pero si las sienten aguada le falta acrílico también tienen que esperar que seque porque por ejemplo estas dos me las acabo de hacer todavía están aguadas pero ahorita voy a esperar a ver si van a endurecer o van a quedar aguadas si van a quedar aguadas necesitan más acrílico acuérdense que esto es al estilo hecho en casa esto no es al estilo hecho en un salón de belleza por eso así de a pausita también lo pueden hacer con perlas más grandes pero se les va a dificultar más ok sin tocar cutícula si me hubieras pedido te juro que hubiera corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero era inhumano no fui correspondido te presumo de un enorme corazón barremos ya llegó otra eh salúdame chicas porque estoy en vivo aquí en el youtube estoy en vivo para que vean en vivo y a todo color que no le cuenten que no le digan véalo usted por sus propios ojos que no le cuentan que no le inventen venga esté y compruebelo esté vamos en vivo no se espante mi hablado chunto pero dice una señora que si así hablo que si así soy que si así nací le digo que también puedo ser finolis pero es que si soy finolis nadie me va a querer porque la gente naca nadie la quiere pero que tiene que ver finolis con naco verdad si naca ya soy no a la gente naca entonces la naca si la quieren porque a mi si me quieren si alguien llega nuevo por ahí le invito a que le de la suscrita al youtube y le puche la campanita para que yo les siga enseñando mis chuntadas ok ya quedó esto miren entonces ahora vamos a limpiar el pincel vamos a ver si ya están las uñas esta ya está esta ya está esta ya está se me hace que a esta a ver esta le voy a poner un poquito más cual es esta le voy a poner un poquito más porque la delgadita poquitito no mucho ok ya quedó esto entonces ahora vamos a meter un ratito aquí el pincel para que se le aguade un poquito el exceso de acrílico que le quedó y lo vamos a ir limpiando igual así por encimita sin hacerle fuerza y dándole vueltas con el dedo así miren sin hacerle fuerza entonces ahora vamos a tapar esto vamos a retirar el monómero de aquí vamos a jalar la maquinita la voy a prender a una velocidad más más que cuando me limé mi uña natural porque la uña natural la tienen que limar en una velocidad baja para que no se lastimen pero ya cuando tienen puesto el acrílico ya la pueden poner un poquito más de velocidad no exagerado porque entonces se van a cortar porque esto aquí donde lo ven corta gracias mi chula yo sé más que todo lo básico porque ya lo avanzado todo eso ya no lo sé porque no no he hecho por aprender porque ya no quiero andar gastando en material porque ya tengo mucho material ya he gastado mucho dinero en andar comprando cosas y cada que se actualizan hay que andar comprando más cosas porque cada que actualizan sacan otras otras cosas y entonces este yo la verdad como ya nada más las hago para mí ya no hago para el para la gente particular yo ya no ya no este ya no compro material pues nada más compro el acrílico o el monómero cuando se me termina o el pegamento pero ya no ando comprando tanta cosa cuando empecé si sacaban esto que que el encapsulado de la esta de la de la naturaleza muerta ahí voy y fui a comprar cuando sacaron el encapsulado de del glitter ahí voy a comprar y así pero ahorita ya no porque ya dejé de hacerle uñas a la gente entonces yo lo lo básico nada más porque las uñas las las mías me las hago nada más así a lo básico ya no tanto mitote cuando es para hacerle a los clientes pues sí porque te piden una cosa te piden otra y pues tienes que tener el material tienes que estar actualizada y toda la onda nada más que yo vengo a enseñarles lo que yo lo que yo utilizo porque cuando yo empecé que triunfes gracias ya vine culera ya te lavas el fundillo te lo lavaste bien te quitaste lo prieto de allá de donde te conté entonces este ah que les estaba diciendo ya se me fue la onda por estar hablando pendejadas pendejada y media dijeron por ahí y la otra mano pues es 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 hacértela no se hace difícil no alma no se me hace difícil ya como que le agarré la práctica que les estaba diciendo o se me olvidó alguna mentira les estaba contando alguna mentirota les estaba echando que se me olvidó hoy les digo que que yo nada más este lo básico Porque lo único que quiero es cargar uñas De ahí si son actualizadas o no Sobre compartir el material Oh, cuando yo empecé Yo no sabía que era lo que se utilizaba Porque ya ven que hay personas Que cuando hacen uñas Por ejemplo las chinitas Ellas tienen el monómero en un frasco Donde no diga que es monómero O sea, no diga el nombre Y uno cuando va a hacerse las uñas Y no sabe nada de lo de las uñas Uno dice cómo se llamará ese líquido Y luego dice uno cómo se llamará ese polvo Y qué más le pondrán Y cómo se llamará Qué clase de pegamento usarán Usarán del normal Del que venden en las tiendas O será uno especial para las uñas Y así se pone uno a pensar, ¿verdad? Entonces yo así me ponía Cuando yo me iba a hacer las uñas con las chinitas Y yo decía Me voy a fijar qué nombre tienen las cosas que usan las chinitas Y les digo que ellos lo mantienen En otros frascos diferentes Donde no tenga pinche nombre Para que ustedes no se den cuenta Y no le quiten el negocio ¿Me explico o no me explico? Entonces este El drill también Yo decía Cómo se llamará esa maquinita Y yo lo buscaba como maquinita para las uñas Y no me tiraba nada el pinche de teléfono Hasta que por fin Encontré que se llamaba drill Y hasta que por fin Supe que era primer Que era monómero Que era acrílico Que era pincel número 8 Que polvo tendrían que usar para lo 3D Que cualquier pegamento Con que peguen tus uñas Si no se te despeguen Puedes usar Todo eso Todo eso A mí me costó aprenderlo Y cuando yo fui a comprar Todo mi material La verdad es que yo Yo lo fui a comprar Todo de un solo Y me gasté mucho dinero Pero ya ahora Ya nada más voy comprando Lo que se me va terminando Y pues ya no es mucho A veces me dan ganas De vender todo Pero Ya luego me acuerdo Que si voy con las chinas Me van a sacar los ojos Porque las chinas Cobran 25 Nada más por hacerlas Sencillas Pero ya para ponerles Adorno Y toda la onda Cobran bien caro Y esta es para Esta última pasada Del drill Se la damos Para emparejar Si por algún Lado nos quedó Un bordecito O un corte Es para emparejar Y vamos emparejando También el área De la cutícula Sorry si se mueve Si se mueve Mi teléfono Pero la mesa Se mueve Cuando estoy moviendo Aquí la mano Y ahí poco a poco Yo les voy enseñando Lo que yo He aprendido En el estudio Que cochina Que cochina Porque las uñas Antigiénicas Ya saben Que la gente No la tenemos Contenta con nada Y el limado Y el limado Lo tienen que ir Haciendo así Ay no alcancé a leer El limado Lo tienen que ir Haciendo así Como moviéndolo Porque si lo dejan En un solo lado Les quema Quema Porque se calienta El drill Ok Me están poniendo Atención O no me están poniendo Atención Ni madres Si no me están poniendo Atención Para irme a la chingada No, no se crean No se crean Astel Entonces Suscríbanse A mi canal Por favor Si no les voy a dar Un Drilazo Dijeran por ahí Les voy a dar Una rascada Del lomo Con estas uñas De gavilán Si no se suscriben A mi canal Y le puchan La campanita Que ya vamos A andar bien Perras Aquí en el youtube Aunque no sabemos Ni madres De editar Ni droga Pero Aquí le hacemos Al pinche cuento Aquí andamos A lo pendejo Como Yo si estoy poniendo Atención Ya hasta Quiero comprar Andale cabrón Y no haces uñas Así para la gente Y cobras Nori Hacía antes Pero la gente Es muy mamona No ustedes Sino que las Las que me tocaba Hacerle uñas Es muy mamona Es muy mamona No me querían pagar Lo que yo les cobraba Les cobraba Miren Es que yo también Soy bien mensa Yo les cobraba 25 dólares Por hacerle las uñas Así decoradas Y con piedras Y lo que el cliente Me pidiera Yo decía Ok 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 Con tal De agarrar Clientela Y caballo De pendeja Y se les hacía caro Que les cobraba 25 dólares Les dije Váyanse a la pinche chingada Déjenme estarme chingando Ya la existencia Déjenme estarme Estresando la vida Les dije Váyanse a la pinche chingada No es cierto No es cierto No se crean Que yo soy mera pajera No a ustedes Les dejé de hacer Porque si De verdad Me querían pagar 10 dólares Que porque no era Un Aquí estoy Ok Más te vale cabrona Porque si no Ahorita no te voy a ver Yo vas a ver Porque estoy bien Vengativa Este Me querían Me querían pagar 10 dólares Ustedes creen Que porque no era Un negocio Que yo no pagaba renta Que yo no pagaba esto Que yo no pagaba lo otro Ustedes creen esto Por el amor de Dios Yo dije Váyanse a la chingada Como mis sentimientos No juegan más Y dejé de hacer Y ahora A veces me llaman Las clientas Que yo tenía antes Me llaman A veces Y me dicen Nori No seas malita Hazme mis uñas No Ya no tengo Mi material Ya lo vendí Como papajera Y me tienen Es que hay gente Que desaprovechada A veces Quieren todo De a gratis Pues Haz de cuenta Que no gratis Pero si quieren pagar Una miseria Miren Ok Vamos a Vamos a Vamos a agarrar El El este Dijo Lindito El nombre Se me olvidó Como se llama Esta esponja Luego me acuerdo Y luego se me olvida Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Se me olvidó Es lo mismo Casi así De gratis Si ya sé Por eso dije Ya no más Ok Le vamos a limar Los laterales Tenemos que limar Los laterales Ok Nada de que Ay Ese paso Me lo brinco No se tienen que brincar Ningún paso Porque entonces Se les van a desprender Las pinches uñas Acuérdense Y de balde El pinche trabajo Y mi Mi de esta Tiene pinta uña Aquí Así es que no piensen Que tiene caca Es pinta uña Señor No piensen Que es cacucha Yo voy a decir Tiene la Tiene la La lima Toda Surrada Entonces Vamos a limar Laterales Bien limadito Los laterales Si tienen Una lima Nueva Mucho que mejor Mejor sola Te los haces Y no tienes Que andar Haciendo corajes Si mi alma Por eso Yo solita Mejor Por eso Les digo Que vendí Mi material Aunque son puras Mentiras Puro mitote El mío Aunque a veces Me cachan Porque cuando Les hago video En la página En el facebook A veces Llegan las que Me han dicho Que les haga uñas Y yo les he dicho Que he vendido Mi material Y digo En la madre Ya se dieron cuenta Que era mentira Pero me vale Madres Les sigo diciendo Que vendí mi material Para que dejen Para que dejen De pedir Si Ok Ahora vamos A limarle Porque como Lo cortamos Con esto Esto queda Muy filudo Miren Entonces vamos A tratar No de redondear Pero de quitarle La esquinita Del filo Porque si no Esto Este Cuando nos rasquemos El pedorro No lo vamos A irritar Dijo la vieja Del facebook No queremos Irritación En el pedorro Cuando tu Te las haces Este En tu casa Tu le calculas Cuanto limarte Tu uña Porque También cuando Vas a hacértelas Con otra persona Te liman Demasiado Tu uña Y es donde Cuando te das Un golpe O algo Ay se te viene Con todo Y tu uña O a veces Te duele O a veces Cuando se te caen Tus uñas Te quedan Todas Feas Te vamos a pasar Ahora a esta Me van a disculpar Con el nombre De esta Porque se me olvidó Alguien que me diga Ahí Ay Me fue la onda Esta tiene Esta Esta lima Tiene su nombre Pero Se me olvidó Aste Perdóneme Aste Quedando Aquí Enseñándole Y no Se animales Esta Tiene un lado Más Áspero Y un lado Más Finito Primero Se pasa Al áspero Y después Se pasa Al finito Para que Quede La uña Lisa Y cuando Le pongamos El pintauña No quede No se vea Como porroñosa Sino que Se mire Lisita Ok Está entendiendo Señor Está agarrando La onda Ya casi Terminamos Y ahorita Las pintamos Y listo Esto cansa Esta limada Cansa La otra mano Ya me cansé Ya me voy No se crea La que no me sigue En el facebook Vaya a seguirme Por favor Cacatúas ¿Cómo es? Eleva tu autoestima Con las cacatúas Le tengo como cacatúas Porque las cacatúas Nunca se callan Y yo nunca me callo Miren Ok Ahorita lo que sigue Es que nos tenemos Que lavar las manos Pero No se si tengo aquí Tenía un líquido aquí Para no estarme levantando Pero No se que lo hice Entonces me voy a echar De este A ver Este no es para eso Pero me voy a echar De este Se echan un Se echan Se tienen que lavar Las manos Ok Pero yo no me voy A levantar A lavármelas Nada más me las voy a A limpiar Con un líquido Es con un Este Es con un Antiséptico Así Nada más que este Se coloca En la uña Y el otro Antiséptico Es un spray Que es para Cuando no te quieres Ir a lavar Las manos Nada más Te echas El antiséptico Y ya se te quita El El polvito Ok Miren Entonces Estas son rosas Las hice rosas Porque no tenía No tenía Este Tip Transparente Pero las voy a pintar Pero las voy a pintar De rojo Porque no las quiero Rosa Las quiero rojo Y no las quiero Así Este French Las quiero Completas Nada más Dejen Ponerle Poquito Poquita acetona Porque mi pentaguñas Ya charchó Y no he ido a comprar otro No es bueno Ponerle acetona Porque cuando uno Lo va sacando También se seca Bien rápido Pero como Necesito ahorita Una emergencia Yo le voy a poner acetona Venden un líquido Para ponerle Directamente A los pentaguñas Y lo compré Y no me sirvió Lo vamos a mover Voy a cerrar Mi acetona Esta acetona Es acetona pura La venden en Walmart Como en $2.50 Y esta es buenísima Con esa De volada Ok Entonces Ahora voy a pintar Por completo De color Rojo Si se pasan Con esa Acetona Lo pueden Este corregir Esa acetona Es muy buena Esa acetona Es perrona Vamos a ponerle A la otra Aquí en el área De cutícula Tienen que tener Cuidado Porque Si se pasan Se manchan Las Se manchan Hasta los dedos Aquí vamos a ir Pintando Una por una Si ven Si ven Ya me ahorré Mis $40 $30 $30 Que eso Lo ocupo Para Comprarme Mi material Ya necesito Ya necesito Acrílico Ya no tengo Tanto acrílico Cuando ya se me está Terminando No me gusta Porque ya no puedo Meter casi El pincel A 45 Grados Y es lo que Ya no me gusta Miren Por eso Tienen que Proteger Sus mesas Si tanto Le interesa Su mesa La tienen que Proteger Porque cuando Hacen esto Se les mancha O se les Arruina La mesa Cuando es Con el monómero Se les Arruina La mesa Y pues Con el Pinta uña Si no Tenían cuidado Así como La nori Se les Mancha La mesa Si Si le ponen Rosa Y abajo Si ponen El tip Rosa Y abajo Se les Mira Como la Pintaron De arriba Rojo No se Mira tan Mal Pero cuando Es blanco El tip Y le ponen Algo rojo O que se yo Abajo se mira Blanco Y arriba Se mira rojo Entonces se mira Se mira raro Por eso Agarré el rosado Este Para que no Se viera tan Raro Y así Y así quedaron Miren Las voy a decorar Más Más Si este Melani Como se llama Pero da El brillo Si se llama No me acuerdo No me acuerdo Se me olvidó Se me olvidó La pinche chingada No me acuerdo Cómo se llama Se me fue el nombre Lo tengo aquí Dijo lindito Pero se me fue Ok chicas Así quedaron Las uñas Las voy a decorar Más Pero me voy a ir Al facebook Me voy a ir Ahorita al facebook Para hacerme La otra Mano Y ya este Hacerle Le quiero hacer Algún diseño A esta Pero lo voy a ir A hacer al facebook Entonces Si todavía No me sigues En el facebook Ve y sígueme Como Cacatúas No Eleva Eleva Tu autoestima Con las cacatúas Ok Allá las espero Chicas Gracias por haberme Acompañado Aquí en el youtube Recuerden que El video Está algo Algo largo Porque Si Porque lo hice En vivo No lo puedo Editar Porque yo no sé Editar Ni madres No se olviden Suscribirse A mi canal De Para echarle La La campanita Para cuando yo Suba videos Aquí en el En el youtube Les avise Las notificaciones Acuérdense De seguir A la melanie Está como Malenity Tips Y el Mantel Se aguado El nailo Se aguado No es cierto Ok chicas Las miro allá En el En el Facebook En el facebook Porque como que Aquí me siento Como que no es Mi Mi territorio Como que Me siento Que ando En un Territorio Descadacido Siento que no Ando En mi En mi barrio Déjenme Voy Para el Pinche Facebook Bye Chicas Así quedaron Las vamos A decorar Más Y a ver Como Nos quedan Allá Y a ver No 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 Gracias.